Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbit. No me decís nada, no me había encendido la luz, ahora se me verá un poquito más feo de lo normal, porque me veis más, básicamente. Entonces, nada, vamos, ahí estamos en el modo Premium, estamos aquí, tenemos estas dos opciones, somos nivel 9 y he dicho siempre el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, es nivel 8, tengo que derrotarlos a todos, pues vamos por aquí, no es que yo sea un Jetta ni nada por el estilo, ni tenga miedo, pero me han pasado estas cositas, pues ya está, básicamente ya estaría. A ver, derrotarlos a todos, no debería ser muy complicado por lo que me están poniendo por aquí, así que un segundito y ya vamos con todo. Voy a ir con este mismo equipo a ver si soy capaz de recuperarlos. Y son débiles a congelación y resistentes a ráfaga y tal. Este es débil a salpicadura, el pesado este es resistente a todo, el camec, y este a descarga, ¿vale? Y descarga también. Vale. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Vamos, como me lo monto en este caso. La última vez la lío un poquito en este. Aquí le puedo golpear un poquito. Vamos a activarnos esto. Y, y, y... A ver qué pasa. Uno, dos. Le robamos algo de vida. 111, vale. Con este... Me gustaría saltar y llegar a darle ahí, pero... No sé yo si será lo mejor. Uf. Es que irá por la gorrinadora. No le doy. No le doy, pero puede ser interesante. Porque tengo la explosión. Uf, que me interesa. De todas, todas vamos a activarnos aquí. Esto, 100%. A ver... Turu, 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 turu. Este puede subir hasta aquí. Y con este puedo saltar. Es resistente. ¿Por qué no explotas? Me cago en la mar salada, tío. ¿Por qué no explotó? Aceleramos. Con un poquito de recuperación. 72, nada más. Nos vamos a proteger aquí. Y voy a dispararle. Y con el daño de ráfaga... Sé que es resistente, pero... Ay, me mata la protección. Me quita la protección. Joder, qué fallos estoy teniendo, tío. Y con esta... Esta planea que da gusto. Nos metemos... ¡No! No me lo puedo creer. Quería darle al de abajo. Esta que era resistente. A ráfaga. Así que le da igual un poco lo que le haga. No le voy a matar. Y me va a matar ella a los dos. Qué rabia más grande. Más grande. ¿Cómo que le robo de vida tanto, tío? A ver. Y no le mato, tío. Vamos a saltar. Y me voy a quedar... Aquí. Este era... Débil a descarga. Y tengo descarga con esta, así que... Quiero dejar a Peach un poco más... Como debilitada, así que sea fácil... El atacarme... Para que no le ataquen a Bowser. De primeras. Esa es mi intención. ¿Vale? Vamos a matar a... Este del acelerón. Y... Y... Puedo activar... Aquí esto. Aquí esto. Y ataco al Kamek. Desde aquí. Voy atacando al Kamek. ¿Que se le vaya destruyendo la protección o...? Es que a ese no le doy... Pues al Kamek. Y me queda solo Mario. Mario que, claro... Como ataque con nosotros dos no puedo saltar. Pues vamos a... Y con este tampoco tengo opción. Vamos a activarnos... Esto... Lo de vista de héroe. Y vamos a atacarle... Uno... Y dos veces. Vale. El Kamek se baja. No me ataca. Mario le daña. Uf... Doscientos y pico, eh. Está muerto Mario. ¿Y le mato? No le mata, eh. Le podemos matar con... No llego a matarle. Pero Peach... Puede venir aquí. Aunque sea... Salto de equipo. Aquí le hago daño. Termina muriendo. ¿Dónde acabó Peach? Oye, Peach acabó a tomar vientos. No puedo atacar con Peach. A nada. Con Bowser tampoco... Puedo mover gran cosa. ¿Con Peach? ¿Hasta dónde? ¿Con Peach? Puedo saltar. Puedo venir aquí. Con Bowser tengo que usar curación, pero vamos. Lo sabe Pepito Pérez. ¿Dónde están? Me voy a quedar aquí arriba. Desde aquí arriba... No le doy a nada. Me interesa matar a este. Me voy a matar. No hay más. Y con Bowser... No llego. ¿Por qué poquito no llego? Y por aquí tampoco llego. No puedo. Bueno, pues me sirve para... Para curarme. En vez del 100% me activo el 70%. Y ya está. Yo creo que... Queda un poco vendido ahí... Peach. Pero bueno. Es un mal menor. Vamos a activarnos esto. Vamos a ver con Bowser. Mira, con Peach podemos ponernos aquí. Este salta. Le hacemos daño de caída. Acelerón. Esto. Los mecas. Y le matará a Peach. Vale. Pues no le mata a Peach. Con Bowser. Tengo que subir aquí. Tengo que subir aquí. Pero vamos. Lo sabe. Están Pedro Martín. Por aquí abajo. No te me quedes ahí pillado, tío. ¿Qué? Qué rabia. Bueno. No ha estado mal. Recuperamos ahí algo De vidita, no es mucho pero Algo es Y no sé si hacer otro Vídeo corto, estoy haciendo varios Vídeos porque el siguiente Entiendo que ya es el jefazo Y al jefazo la última vez Se me fue Mermago gigante, otro mermago tío ¿Por qué otro mermago? No quiero mermagos, son muy pesados Mermagos gigantes Aspecto de arma Vale Modo premium De mierda, otra vez Mermago, tengo solo Para uno Y Vamos a cogernos Una de estas Por lo que pueda pasar Vale Mermago gigante No me interesa mucho Lo voy a ir dejando por aquí chicos Espero que el vídeo os haya gustado Os haya servido Os haya divertido Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos y a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis